Y después del laboratorio de Dexter, el tiempo de rock, con los Team Angels, tra poco, su Boeing. ¿Eso es una cazadora? ¿De qué lado sos? No tengo por qué hablar. ¡Masura! Teo, esa mina no me gusta nada. Queremos que se vaya. Yo la quiero. ¿Y no se fueron todavía? ¿Eso es un sí? Bueno, dale, ¿qué hacemos? No, 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 pasa. ¿Sí nomás? No. Entonces me callo y después de ser el que haré. Sí, perfecto. Vine aquí. No, se fue con tierra a arreglar el helicóptero. ¿Solos? Y además, vuelo que acá está por empezar una excelente historia de Mosh. ¿Tu pareja viniste sola? Ah, gracias. No, ya no. Él la conoció cuando ella escapaba de un reformatorio. Que es un muy buen momento para iniciar el operativo espejo. Vamos a reproducir una historia de amor. De Ramiro. ¿Qué somos, amigo, obvio? Somos novios. Voy a saber. Si me levanto de mal humor Porque mi chico ya no me llamó Estoy cansada, deprimida, lastimada Y nunca me pide perdón Si me bajó, vos ya sabes, que lo sabes Vos ya sabes que no te escucho, no le importa Y no te da lo que querés Vos ya sabes Venir, buscar, mirar Yo busco tantas cosas para conocer Vos ya sabes, vos ya sabes Vos ya sabes, sabes, sabes ¿Para qué? Un chico te hace mal, perdelo y escapar Ay, 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 ay Yo me pregunto qué sucedió Porque mi chica está de mal humor Y aunque le digo que me dé lo que le pido No me da la solución Es un bajón Vos ya sabes, que lo sabes Vos ya sabes que no te escucho, no le importa Y no te da lo que querés Vos ya sabes Venir, buscar, mirar No me da las cosas para conocer Vos ya sabes Vos ya sabes Vos ya sabes Vos ya sabes, sabes, sabes ¿Por qué? Si no la para más Buscad otro lugar Ay, 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 ay ¡Suscríbete! 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 ¡Gü Hari! ¡Ay, st萌Ora! ¡Ay! ¡Está dice! ¡Ay! ¡Es una vez muertenta! ¡ivolga la vida! ¡ Ok... soy el ma, no me pude contener! ¡Pasar de un reencuentro así! ¡Merece alto chape! ¡Ahora si hablemos! No, pará, pará. ¡Para un un segundo! ¿Soy el mismo de siempre o te hicieron en el disco, no? Sí, soy el mismo, soy yo, soy tu amor de la vida, tu bomboncito, tu estrella, vió un clip, soy yo, man. Ay, nervito, ¿qué haces acá? ¿Eh? ¿Estás boqueteando hace mucho? ¿Cuándo empezaste, más o menos? Ah, no, yo no, esas cosas, ¿eh? No, esas maleducadas. ¿Eh? No, atrevía, esas cosas, ¿no? No, para eso, ¿qué? ¿Qué haces acá, nervito, vos? Yo, ¿cómo que hajo? Sobrevivo al desastre nuclear. ¿Y vos, Ton? Perdóname, Lina, pero no... No puedo, vos... Vos sos especial, sos divina, en serio. Pero yo en este momento no puedo pensar en otra cosa. Yo sigo muy enamorado de mi novia. Y lo único que quiero es... Encontrarla, quiero reencontrarme con ella. No, en serio, déjame explicarte, déjame explicarte. Te tengo que explicar por qué te estoy diciendo que no. A mí me pasa algo con vos. No sé qué es, no sé, quiero que estés cerca, quiero... Nina, ahí. Yo te veo así como... Desprotegida. Y quiero cuidarte, quiero que estés bien. Ahí, mírame. Yo confío en vos. Y te prometo que los chicos van a confiar también. Sí, van a confiar, confía, confía en mí. Me parece que lo mejor va a ser que nos olvidemos del beso. ¿Sabes qué? En el fondo, para mí, a vos te conviene que yo sea así. Porque después cuando te apuro, arrugás. Ay, yo, yo arrugo. ¿Lo pueden escuchar, por favor? ¿Vos querés un romántico a full? Chicos, que no se vaya nadie y que se viene una grosa. Dale, dale. He cruzado océanos y tempestades. He luchado con mi espada contra ejércitos, dragones y bestias. Todo, amada mía. Todo eso, amada mía. Ah, yo no puedo creer yo, ni te tira la letra, no. No, no, lo importante es la interpretación. Vale, mirad. Todo eso, amada mía. Mirá, se le andan los cordones. Eso es un gesto. No, maldito. Todo eso, amada mía. Para estar aquí, a tu lado. Y delante de nuestros amigos. Peguir tu mano. ¿Qué querés casar conmigo? ¡Vamos! ¿Pero qué chuparon estos? ¿Y qué decís, tumbera? Bueno, todo bien, ¿no? Digo, el verso de los dragones, el ejército, la bestia, ¿no? Pero medio pobretón para ser. Medio de casamiento. No, no, lo que pasa es que hay muchas cosas. Faltan sorpresas todavía. Recién empieza. Ah, ¿en serio? A ver, por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, el show. El show, el show con la serenata. ¿Están listos, mis mariachis? ¡Adiós! 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 Cuando me estés a pensar en un tema que represente nuestra historia, dije, no puede ser cualquier tema. ¿Dónde? 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 Por tu carita pintada, por tu carita que es de niña mimada, por tu carita que nunca dice nada, descubrí lo que es amor. Y es por eso, por eso, por eso, es por eso que estoy preso, por eso, por eso. No, esto es un embol. Esto es un embol, ¿sabés qué? Lo mío fue malísimo, me quise hacerla distinta y salió todo mal, lo tuyo es terrible. ¿Sabés qué? Vayamos al cuarto, metamos la cabeza en un pote de helado y olvidémonos de todo. No salgamos hasta mañana, vamos. Olvídate. No. Bueno, en dos potes de helado es lo mismo. Yo de acá no me voy y vos... Bienvenidos a la fiesta. ¡Adiós! Stop the show, basta por hoy, quiero salir del paraíso. Stop the show, basta por hoy, quiero volver a estar con vos. En serio, en serio, te necesito y no te encuentro. No, 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 no No soñas de tu mirada, de mis alas y el paraíso. Volver, volver. Vueltas y más vueltas a mi vida y no sé por qué no estás. Vueltas y más vueltas a mi vida y no sé por qué no estás. Stop the show. No, no, no. Quiero salir, quiero stop, stop, stop the show. Basta por hoy. Quiero salir del paraíso. Basta, basta, no me llames más y no me expliques nada. Pero cuídate, por favor eres lo único que te pido. Y no me busques porque te están buscando. ¿Ves? ¿Y ahora qué me decís? Sí, 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 sí De niña animada Por tu carita que nunca dice nada Descubrí lo que es amor Y es por eso Por eso, es por eso Es por eso que estoy preso Por eso, por eso De tu loco corazón ¿Cómo te extrañaba? Tenía un montón de ganas de estar con vos Pero no sabía que te extrañaba tanto Upa, me parece que se va a dar a llover Sí Sí, sí, vamos a llenar No, pará, ni loca Mirá cómo está afuera ¿No se van a preocupar? Bueno, llamarlos y decíles que no vamos Ay, a ver, Luca Pará un poco ¿Por qué estás tan enroscado? Ya está Lo que pasó acá, quedó acá Tranquilo ¿Sí? Bueno, ok Ok, nos fuimos Ay, mi cura Te extrañé todo este tiempo No había noche que no soñara con vos Man, estaba más solo que Han, ¿viste? ¿Eh? De Han solo, de la guerra de la galaxia No, no, no sé Ah, bueno, no importa Burbujita, no sabés cómo te extrañé Hola, ¿por qué burbujita me hiciste? ¿Me ves redondita, guarda? Oh Ah Oh my God Ay, eso es Ah, ¿viste? Sí Es una pintura termoacústica y antirradiactiva, ¿viste? Porque como cae en bomba para que no escuches y para que no entre la contaminación, man Acá en la Nerdy Cuevas Nunca un bicho, man Nunca Bueno, hasta hoy ¿Qué? ¿Por qué me decís bicho? ¿Eh? No, bicho Bichito, burbujita, todo, con amor, man Ay, yo sabía que no me iba a quedar vivo tan joven Bueno, tampoco estamos casados Bueno, porque faltó tiempo, no más Te juro que las ganas de hablar, que tengo, no puedo más Bueno, sí, yo también Igual, sentate acá, que te cuento mi historia y cómo llegué, ¿viste? Después me voy a contar la tuya, ¿vale? Bueno Bueno, eh Resultó ser que, viste, vos Que fuiste en el viaje de estudios con los chicos Entonces, ¿yo qué dije? Le voy a preparar unas sorpresas, mi amorcito Entonces, yo muy pillo Pues, ¿viste? Yo soy re pillo Los vi a los chicos un par de veces que iban hacia unos túneles Entonces dije, galán Dije, esta es mi oportunidad Le voy a hacer un hito de amor a mi ricura Y bueno, empecé a traer las cosas Hasta que un día Estaba bajando por la escalera del tercer piso, ¿viste? Me asomé a la recepción Y me quedé duro ¿Qué pasó con el resto de los alumnos de Mandalay que detuvimos? ¿Dónde están? Están todos en los galpones Ajá Bien Señora Es él Vi eso Y me envolví a mi nidito Porque los milicos de la jefa, mano Habían tomado toda la casa Entonces tuvo que venir acá Y que te dejé Pero no sabía qué hacer Tienes el pelo tan... Ay, ¿viste qué lindo? No, porque mirá Me hizo un baño de crema Casero Y me quedé re lacio ahora Porque no sabés lo que era antes Bueno, pero igual no nos vayamos de tema, ¿sí? Bueno, y días después Yo encontré una salida Salí en la boca de un descampado Por fin era libre, man Te iba a ir a buscar Pero de repente Vi caer bombas nucleares Hongos ¿Viste como los dibujitos que se hace el hongo? Perfecto, man Y cayó No, era una bomba nuclear No, no era una bomba nuclear Todo lo que conocías No existe, mano No queda nada No, eh, viste mal Vos, Nardito Porque allá afuera existe todo Y no hubo ninguna bomba nuclear Lo que pasó fue otra cosa ¿Qué pasa, Leóncín? La lluvia te apagó el fuego, parece? No, no, Nachito Por favor, yo soy como el ave fénix Siempre renasco de las olasas Anda, volá, ave fénix, anda ¿Pero qué? ¿Cómo estás, querida? ¿Todo bien, morocha? Yo soy León Y me parece que vos sos Julieta Torres Y esta es la llave de mi corazón ¿Pero qué? ¿Podemos hablar, por favor? Estoy bailando con Mara, ¿verdad? Sí, es mejor porque estáis sola, eh Si no porque la estoy acompañando Por ser rey, buena amiga Buenísimo Me parece que estaría bueno Que aclaremos las cosas, ¿sí? Corky, amigo del alma ¿Cómo estás, feliz? Tomá tu ring ¿Cuándo salimos los cuatro? Ay, no A ver, lo despecho Yo no puedo salir con él ¿No entendés? No Sí, pero no hablábamos de vos, ¿eh? Está todo bien Acá va con un segundito Vení, necesito que me ganes Un consejito Necesito, chau Uy Perdóname Perdóname, te juro Que no lo quise hacer Es serio, hagamos una cosa Anda al baño Y solitas los de servicio Que te lleven un vestido Mucha más onda que ese Dale La llave de tu corazón Qué grasada, ¿sí? Pero efectiva Si no, fíjate Me da resultado Tengo a la chica que quiero Entonces anda al baño Con la chica que quieres Y yo me voy con el chico Que yo quiero, ¿sí? No te voy a volver a decir Que no te acerques a mi hija Porque por lo que veo Te está volviendo loco Te vas a cansar solo Bueno, entonces Dame una mano Soy tu preferido, ¿no? Digamos que te tenga Un afecto especial Está bien Soy tu preferido A ver, ¿y por qué lo soy? Ay Porque Que sos dulce Porque sos Tierno Sos generoso Y me haces reír Bueno, todo esto Se lo puede decir a tu hija, ¿no? Así me da la mano De que te estoy pidiendo Haceme caso, León Mi hija es como yo Es impulsiva Es caprichosa Y es chiquita No te conviene No Perdón, perdón Pero si es como vos Por supuesto que me conviene Estás más linda Que nunca Necesito Que me hagas un favor Tengo que activar Mi becario Ya ¿Eh? Directo a la fuente Vaya Luz Lucecita, reina ¿Cómo va la fiesta? ¿Qué querés, Pérez? Nada, bueno Pensando en la cantidad De gente Que se anotó Para el becario Digo, ¿por qué no vamos Cerrando eso? Porque si no Se van a solucionar muchos Hay un solo puesto Y se sabe que es mío Así que nada Hablalo con la gente Que se ocupa ¿Te parece? No, pero ¿para qué? Si la tengo usted acá No hace falta No, no estoy yo Hoy no soy yo Hoy soy Luz La tienda de ministros No está acá Hoy no trabaja Bueno, entonces Hagamos una cosa Bailemos Y disfrutemos la fiesta ¿Dale? Pérez ¿No? Valentina, vos seguís En contacto con tu ex Te escuché hablando No, vos me escuchaste mal Porque yo no hablo más con él Bueno, ponele que no Pero tendrías que terminarlo Porque es peligroso Ese chico tiene que ir preso No te metas más Si me pongo de rodillas Teco chances ¿Ves? ¿Un consejo? Bailar conmigo Como dicen ustedes Es un queso Porquí Bastante descortés De tu parte Dejar sola a tu pareja Para corretear menas ¿Es un comentario celoso ese? Te encantaría Pero no Simplemente veo Que no estás cumpliendo Con lo que tenías que hacer Vos estás acá Para encontrar el infiltrado Y no Para perseguir Como un adolescente Desesperado A las mocositas O sea que decís Que me comió el personaje No sé Si es un personaje Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola ¿Acá? Hola Bueno Recién Mi amiguísima Jazmín Que es ahí La rubia Ella No tan rubia Bueno Cantó un tema Y nada Divina y generosamente Me invitó a cantarlo con ella Que es claro Que le levanté el tema No le Fui el alma de la canción Sin duda Y ahora Me toca a mí No quería desaprovechar Esta noche tan divina Como yo Para poder cantar Un tema Un tema que No, me insistieron Por ahí un grupito No está tan bueno Pero un grupito Me insistió para que cante Y es lo que voy a hacer Así que Me voy Bien No, el tema Se llama Me voy Mándalo Me voy Ya no te ve Me voy Ya no te tengo Me voy Ya no te encuentro Me fui tan lejos Bueno, Diego ¿Qué querés que haga? ¿Vos viste cómo yo iba afuera? ¿Me voy a quedar acá? Yo no voy a decir nada, Luca Pero Tefi Inventale algo Inventale algo, por favor Cuídate Acá está Este da mi colchón Pero es el único que tengo No está todo destruido ¿Cómo que no? No, no, porque no hubo No hubo ninguna oma nuclear Fueron químicos Que te iba al gobierno Para captarnos Y Algunos pudieron escapar Otros no Y están acá arriba En realidad Pero Están cambiados Porque Como que los vaciaron ¿Entendés? Y les Les sacaron todo Les sacaron Su identidad Su historia Su pasado Les inventaron Historias nuevas Y ya no No son más Los chicos ¿Entendés? Son en realidad Porque la esencia Es la misma Pero Están cambiados Y No sé dónde está Paz Ni Camilo Tonito Mis hermanos No sé No sé dónde están El resto de los chicos Tampoco Aunque Hablé ¿Viste? Hablé Hablé Pero no No sé si están bien O si están en peligro Y Y nada Y mientras yo Disimulo ¿Viste? Y Pretendo estar captada Hace meses Y Y a veces Bailamos Y a veces Cantamos Y Y la verdad es que con mi sonrisa más falsa le he sido el juego de la turra ¿A quién? A la jefa de ministros Ardito Y sufro En silencio Por lo que le hicieron a los chicos Y por lo que le hicieron al mundo Y no puedo hacer nada No sé qué hacer Te juro que Ni siquiera podía hablar conmigo Tranquila Seguro ¿Estás, Tefi? No, ni idea Debo estar con Johnny Tras de dormir No, no está con Johnny por eso No, ni idea No, ni idea No, ni idea No volveré a perderte Y si te encuentro No volveré a dejarte Nunca tan lejos Y si otra vez Me quedo sola y te vas Y al fin te pierdo No me dejes la llave de tus pecadores Con una sola llave, robar Con una sola llave, intentar Con una sola llave, será Con una sola llave, nada más Con una sola llave, robar Con una sola llave, intentar Con una sola llave, será Le quiero un parque andado, aunque no haya nadie ya No volveré a perderte, y si te encuentro No volveré a dejarte, nunca tan lejos Y si otra vez me quedo sola y te vas Y al fin te pierdo No me dejes la llave de tus recuerdos No, no lo viste, Tessi ¡Para, para, para! ¡Vaya, me toque Mano! ¡Soy yo! ¡Soy yo, ey! Escuchame, esto es solo por precaución, ¿sí? ¿Qué pasa que vos estás contaminada, Mano? ¿No te diste cuenta? ¿Qué? ¿De qué hablar, doctor? Sí, no, es así, Mano, o sea... A ver, escúchame, una de las consecuencias de las bombas nucleares son los fuertes traumas La distorsión, Man, de la realidad Y toda esa historia que vos me contaste de tus amiguitos que le lavaron el cerebro y todo Es un delirio, ¿entendés? Es verdad, nene, es verdad Lo único que es verdad acá es que estás contaminada Y yo no voy a dormir, no voy a parar hasta curarte, ¿entendiste? ¿Qué? ¿Pero qué? Por favor, no seas ridículo ¡Cacate eso! ¡Cacatelo! ¡No, no, para, por favor! Escúchame, escúchame, yo sé que esto va a ser difícil Que no nos vamos a poder besar, no vamos a poder estar tanto tiempo juntos Pero es así, es así, es la realidad, Mano Estamos en cuarentena, ¿sí? ¿Qué cuarentena? ¿Estás loco? Pará, 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 ¿qué hora es? Eh, como a las 7 de la mañana ¡No! ¡No, me muero! Se me pierden, no me ven y yo estoy en el horno porque... ¡No, no, no! Escúchame, escúchame, no, escúchame lo que te voy a decir Escúchame Esa gente, Man, de la que hablas Son como mis amigos invisibles No existen No existen Es difícil, pero no existen Sí existen, Nervito Vos, vos confía en mí Quedate acá, yo a la noche vuelvo, ¿ok? No, no, mamá, por favor, no te vayas No te voy a dejar, mamá, por favor Nervito, confía Jopi Recurita ¿Me dejaste durmiendo sola? Con lo que a mí me gusta ver tu sonrisa cuando recién te levantás Para venir a calmar tu culpa ¿Funcionó, por lo menos? No jodas, Terra Lo que pasa noche, queda noche difícil ¿No? Vos sabés que no ¿Vos sabés que sí? ¿Vamos a entrar al helicóptero? No Pará un poco, Terra, por favor ¿Luca, me copiás? Sí, tío, soy yo, ¿qué pasa? Tefi está con vos ¿Eh? Si Tefi está con vos, Luca No, 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 ¿qué va a hacer acá Tefi? No Luca, a Johnny se le escapó que te fuiste con Terra Y desde la noche que no sabemos nada de Tefi ¿Qué me querés decir? Adiviná ¿Vin hasta acá? Luca, no sé dónde está Mandá a los chicos a rastrear la zona Pero no está por ningún lado, no sé Desapareció Hope ¡Ay! ¡Ay! ¡Gordino! No te vayas con los electrodos Quédate Quédate en el spa Un segundo, tengo una fangotera Pírate ¡Ah! ¡Ah! Estaba soñando mal ¡Qué mólida! Buen día, no puedo creer Estaba soñando como con el spa ¿Dónde venís, Esperanza? ¿Qué? ¿Vos te pensás que no nos llega el dobladizo al ruedo? Nosotros tuvimos, Esperanza No, dormiste acá ¿Con quién estuviste? Ay, chicas, estás loca Me acabo de despertar Que les pega mal la pintura No entiendo ¡Oh, ya! ¿De dónde venís? ¿Se faltaron el respeto al novio de Tanzania, capaz? Ojalá se fue a la urbe A pasar una noche respetuosa por allá Dale, es obvio que estuviste con alguien, decídnos Ok Ok, confieso para que no me hinchen más Que bueno, me he comido un bombón, chicas Les digo cero culpas y chichas Sí, sí, sí No, no, no Yo sigo muy enamorado de mi novia Y lo único que quiero es Encontrarla, quiero reencontrarla Yo sé muy bien el dónde y el cómo A dónde ir y cómo sortear los obstáculos Solo me falta aprender el cuándo Cuándo actuar Y cuándo esperar Emisó nada No entiendo, chicos No entiendo cómo se nos pudo escapar No sé, con Johnny no le dijimos que estaba el hangar Y lo que menos pensamos es que iba a salir corriendo a buscarlo Estamos con el tema del compromiso Con el tema del baile, todo eso y... ¿Apareció? No Y la vez que se fue, a buscarte a vos No, no, bueno, pará, pará No estamos buscando culpables ahora Si no, eh Si fallamos en el momento de actuar Si actuamos demasiado tarde Las consecuencias pueden ser irreparables ¿Qué haces acá? Es el turno de las mujeres en el... De las mujeres que tienen que hablar con los hombres Escuchame, me tenés que entender Es mi jefa, es mi trabajo No me des explicaciones, no me interesan ¿Pero qué querías que hiciera? Si vos sabés que yo me moría de ganas de venir con vos a la fiesta ¿Te morías de ganas? Sí La verdad que para tantas ganas muy poco valiente resultaste ser Para no decir cobarde Y muy poco creativo para zafar No, ahí te equivocas Lo de la creatividad, no Porque tengo mucha creatividad para ofrecerte Y de tanta creatividad que te voy a ofrecer Vas a necesitar un verdadero Stop the job Encima me jodas con mi canción No, me gustó de verdad No, te estoy diciendo que me gustó de verdad Es más Me gustó Verte ahí Canalizando tu bronca Perreando ¿Sí? Lo sentí como un homenaje Si es así Qué bueno, qué amor Bueno Escuchame una cosa ¿Por qué no te vas a buscar medallitas al bosque? ¿No te das cuenta que yo no soy como tu trofeo Ni el de nadie? Y otra cosa No me busques más Héroe de la no conquista Stop the job Si actuamos demasiado pronto También puede ser irreparable Se trata de entender Que todo tiene su tiempo Lobo Tenemos algo en una de las trampas del bosque Parece ser un humano Ok, voy para allá Está bien, está bien Voy para allá Pero por favor Cuídate Actuar o esperar Dos caras de una misma moneda Con cualquiera de las dos podemos ganar Pero también podemos perder Me dijiste que ibas a volver Y no estás volviendo, man, ¿eh? Yo te dije que allá afuera no hay nadie Y vos no me creíste Te insististe, te insististe y te fuiste La radiación Te pierde en el tiempo y en el espacio ¡Jopi! ¡Mal resistí! Una corazonada Una señal Siempre buscamos algo que nos diga ¿Cuándo actuar? Amiguita Necesito que me hagas un favor, ¿eh? Sí, ¿sabes lo que pasa, Aguito? Yo los domingos Sorry, pero I don't work Sorry, pero I don't work Es un domingo A ver, los spa Laburan los domingos ¿Cuándo viste? Que no, o sea Necesito un tratamiento especial ¿Tragilita te echas? ¿Tenés plata? ¿Qué feo de eso? ¿Por qué? No, no, porque Digo, yo vengo acá Porque vos sos mi amiga Porque yo soy tu amiga Porque yo te quiero Vos me querés Y metés la plata En el medio Que no tiene nada que ver El dinero, viste ¿Qué tipo de herramientas Te imaginaste? ¿Qué te quedas contento? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¡Eso! Pero no nos damos cuenta De que esperar También es actuar Entonces La impaciencia Nos lleva a actuar a destiempo A equivocarnos Saímos en base En combales Rodeando el camino Hacia el hangar Nosotros vamos por el oeste ¿Y? Nada Nada, me quiero matar No, no, tranquilo, tranquilo No vas a solucionar nada así Tranquilo ¿Me encontraste algo? Bueno Hablé con Johnny Dice que no hay novedades En la bolilla Bueno, sigamos Dale, vamos Bueno No, no Estoy con nosotros Es peligroso Dale, Teo Podemos ir de una vez Vamos Bueno, sin las motos Hace mucho ruido ¿Sí? Vamos, dale Cuídate Y si se trata de actuar Nada mejor Que sorprender Los animales de presa Dominan bien este arte Ellos saben Cómo esperar a la presa Dejarla actuar Para cazarla Valentina Está yendo a su punto de encuentro Ramiro lo está siguiendo ¿Nuestro salvaje? ¿Está listo? Sí Al fin y al cabo Actuar es mentir Creo Toma uno Acción ¿Qué? ¿Es inversa la cosa? No, usted está la risa Con lo que pasó Nada Dejala en paz ¿Qué hacemos acá? ¿Qué le vendiste? No, no No te juro que no Anda, toma Anda, llévate esto Y andate Él no va a decir nada Ni él Ni vos van a decir nada Soltá eso Soltá eso Gabriel Tené cuidado Y entonces Ciego caes en la trampa Por no saber esperar ¿Qué es lo que tenés ahí? No, es que No, no todo es lo que parece A ver, yo sé perfectamente Lo que vi Un tipo ahí disfrazado Queriendo entrar como un ladrón Es un salvaje No, ahí está el crisis No existe el salvaje No viste nada Yo vi y le voy a decir a alguien No ¿Qué? ¿Lo querés cubrir? ¿Estás cubriendo a esa rata? ¿Qué rata? Más como un topo yo diría ¿Un topo? No, un topo Tipo Tipo de situaciones En la que no te puedo decir más nada Que por favor No digas nada Y confíes en mí Sí, man Yo confío Pero ¿qué pasa? Justamente Si confías en mí No pasa nada Y no viste nada Ahora cambiate ¡Luca! Vení Eh, Tefi ¿Seguro? ¿Seguro? Sí Somos esclavos De nuestras impaciencias De nuestras tentaciones De nuestra culpa ¡Pamira! ¡Solta! 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 ¡Ay vos! ¡Gorril, andate! ¡Andate que van a venir los guardias! ¡Solta acá! ¡Corré! ¿Vos estás loco, nene? ¿Me seguiste? ¿Vos no te das cuenta Que por su culpa Mataron a tu hermana? ¿Vos no te das cuenta De que es mi vida? ¡No te metas! ¡Tu vida me preocupa! ¡Vos no te preocupes más! Siempre se trata de lo mismo De cuándo esperar De cuándo actuar Es como prepararse para una cita Saber qué ponerse Qué no ponerse Qué decir y qué no decir Cuándo hacer el gesto apropiado Cuándo mantener el silencio Cuándo ocultarse Y cuándo mostrarse Yo no sé esperar Cuando me encuentro con un obstáculo Soy campeona de salto Y hago eso Salto obstáculos Así que sí Quiero a Tiago, y si hay un obstáculo, es necesario que haga lo que mejor sea hacer, actuar. Tengo que saltar ese obstáculo. Hay que convencerse y no mirar hacia atrás, la ilusión está delante de tus ojos y viene por vos. Por más, yo voy y buscamos esperanzas nuevas, es mejor si somos dos. No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día, lo que tanto ayer querías está por llegar. Y así me siento, es el momento, voy por mi libertad, voy por más, voy por más y más, amor y amigos nuevos y sueños por realizar. Voy por más y más, la vida nos espera y ya podemos alcanzar. Voy por más y más, amor y amigos nuevos y sueños por realizar. Voy por más y más, la vida nos espera y ya podemos alcanzar. Voy por más y más, amor y más, amor y más, amor y más. Voy por más y más. L'appuntamento con i telefilme de Boeing finisce aquí.